Bueno, Nélida. Vamos a hablar. ¿Qué quieres, de Parir de Noy o de Panorama? Ah, de Parir de Noy. ¿Gustache más a Parir de Noy que a Panorama? Se te dijo, justo más a Parir de Noy, además, tenía razón, más, tenía razón de homen. Calabar, vamos a lo dices, vamos a lo dices, vamos a lo dices, vamos a lo dices. Nélida, hoy vamos a hablar, decía, antes de los matrimonios. A ver si os matrimonios cambian de comportamiento co paso do tempo, no? Si se comportan distinto de cando están recién casados, de cando levan 30 anos casados. É o que vamos probar hoxe, vale? Nos vamos ir pasando cosas e tú vai nos comentando o que ti pensas, o que a ti te parece, no? Tú dicesme que levabas casada 50... Vai fazer 56. 57 anos, no? 56. 56. Sempre con mismo. Sí, sí, siempre con mismo y así acabaré. Sí, sí. Y cada vez más enamoraos. Hombre, pues yo pienso que sí. Bueno, algo siempre se tiene, eh? Siempre hay así con las nubes altas, ¿sabais? ¡Ah! Nubes altas, nubes altas, ¿sabais? Es una buena definición. Es una buena definición. Bueno, vamos con la primera, ¿vale? Vamos a ver un matrimonio, porque ya lo podemos ver, están ahí en el sofá, en la televisión. Este es un matrimonio que están recién casados. Casaron su domingo. Ah, me decía. Sí, levan tres días viviendo juntos en la maíz, ¿vale? ¡Uy, tres días! Vamos a ver o que pasa. Acción. Cari, molesto che que cambie. No, muller, pon donde queiras, no me importa. É que está a piques de comezar o maratón da telenovela Escrava e Saura, en homenaxe aos 30 anos da televisión de Galicia. De verdade que non che importa. No, se queres ver a telenovela todas as temporadas de Saura e ti eres feliz, veas. Eu só iba a ver a final da Copa do Rey, que do Barcelona, co Bilbao, que é en aberto, e aproveitaba como é en aberto, e via, pero tampouco... Chao, Cari, pero xa verás como che vai gustar, engancha, eh. Seguro que sí, ó, seguro que engancha, porque é a final, é, nin a semifinal, nin cuartos, a final, e é o Barça co Bilbao, e é xusto un aberto, pero se ti queres ver a Isaura, vemos a Isaura, que eu xa sabes que contigo como queres ser feliz tío. Cari, pero estás todo día con fútbol. Vou cambiar, vale? Stop! Ela queres ver a telenovela, ela hay un partido importante, pero bueno, acaban de casarse. Ah, claro. Quem vai ganar? A telenovela ou fútbol? Bueno, como acaban de casarse, vai ganar a telenovela pa... Ele, aunque aguante, non sabes que... Eu xustaria de mirar o fútbol, pero pa complacerla a ele, home, e non se casarán hai tres días, non o vai a... non o vai a desaudar. Son pocos días. Son pocos días, por favor, home. Vamos a ver, vamos a ver. Deixa que corra o... Que corra o aire. No, xa correrá o tempo, xa correrá xa. Vamos a ver que pasa entón. Acción. No, que va, cambia, se queres, non hai problema, se quere ver a Isaura, en medo de Bilbao a Barça, pues, de modo, non... Cari, xa verás que vamos a pasalo aquí a curro, cariños, que amanta... Sí. Cando remata a telenovela, va a suar máis que se xogaras ti ese partido. ¡Isaura! ¡Isaura! Ben, ganou a telenovela, claro. I hai razón, né? Le do unha vez máis de ganou a telenovela, porque, bueno, como lo dices tú, ¿no? Claro. Deixala, no sap, hombre. Debo ser el único... Perdona que te interrumpa, pero debo ser el único europeo que sabe de memoria a banda sonora de Escrava Isaura. Escrava Isaura existía de verdad. Sí, 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 sí. Debo ser el único que me acuerdo, que era... Aquí na pilara, cara piña branca, a su cocotero, guaysito, naranja, irán a polero, guasiña, guasío, irán a polero, guasiña, galló, a Escrava Isaura. ¿No acordaste de esa serie? Era unha telenovela. No, no, a mí no... Como un gancho... Ahora sí. Vale, pero vamos a ver qué pasa na misma situación 30 anos despois. Con 30 anos de matrimonio, ¿vale? Vale, vale. Vamos a ver o qué pasa. Acción. Le vamos todo día a camierda do fútbol. Está calada, eh. Está calada que me desconcentras que están votando Somozas Unión Leiría. Por favor. Que están cosinos. Non fales. Non fales, non me estorbes. Fai favor de cambiar, eh. Que os llevo tan Titanic. Bueno, carallo, Titanic. Titanic se así dijo como acaba. Fundo barco, coño. ¡Vamos a mamá! ¿Qué vas? ¿Vas a poner en Titanic? ¿Qué vas? ¡Poner en Titanic o no me vas! Para, para, stop, para, para. Ahora que me voy a ganar. Él a quer ver Titanic, él a quer ver el fútbol. 30 anos de casados. Me voy a ganar. Porque si hay 30 anos, no sé el ojo del xaparás, como va a la hora mando, eh. Vamos a ver lo que pasa. ¡Acción! ¡Saca de ahí, eh! Como poñas Titanic, poño, me va a bailar de antes de televisión, eh. Que no entao, no entao para aguantar el Titanic ni borracho, mira, o que te digo. Ni borracho aguanto esto. Si no aguantas nada, ni borracho, ni sereno. Xa, mira, xa nin me tocas. ¡A que te voy a tocar! Ni que fueras una guitarra, me cago. ¡A que te voy a tocar! ¡Mu te tocas! ¡Mu te tocas! ¡Ande, dijo un chavaco! Si viviremos na India, sabes, eres unha especie que a tiña protegida, porque... ¡Tías tonto! ¡No, estonto no! ¡Sería asagrada na India, me cago en la vida! de verdad que cosanos eres más insoportable yo voy para cama pues ya tardabas y coxea no va a ser un médico ti coxea y qué pasa en esta casa no se hacen o que hay que perdonado porque aquello 6 acabó el patrón acabó xa y a razón xa 30 años casados y esto era más 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 problemático antes que sólo había una televisión hay en cada en cada casa de cinco meses claro que yo me xena miña casa por meu paio me llorvió fútbol no sitio a miña mai si va a ir para otra televisión a ver si otra cosa pero antes con la televisión sola había que facer números moito rayo vallecano xasuna te has papado ese no empacame ale este sí pero ahora en la habitación no comedor na cociña no en todos a que te mueva xa en una televisión xa nada vale vamos ahora otra vez a recién casados vale ahora volven a estar recién casados vamos a ver cómo se enfrentan vamos a ver vamos a ver recién acción sí hola mamá dime espera un momento que yo pregunto ese chico espera cari cari mamá quere que vayamos a comer o domingo tu nai hay canto tempo sin vela pues vamos claro cariño se estuvemos con él a una tarde tú vamos a verte con él dios mío parece que fai tanto tempo verdad yo no sabes o que llequero a tu nai a tuve ensuarte contigo pero que a familia que a verdad y teu hermano vai estar teu hermano médico venido sí claro sí bueno cantame ese ese ome un crack que que estás a su lado y es como un libro aberto parece que te sientes mejor que aprendes es un fenómeno eh dije que sí claro sí mamá un bico mamá mamá bueno chamó a madre dela para comer sí sí e dijeron que iban comer claro eso pero lo va a pasar un mismo 30 años después 30 años después, se no... no una chama. A ver, chamar, vaina chamar para invitarla a comer a la fila más o homen. Sí, pero... sí, pero él no sé si querrá ir. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Mamá, ¿o llevas a chamar? ¿No llevas a chamar mamá? Yo pienso que no. ¿Cómo llevas a chamar algo? A soja, lo hubo por un hombre. Es como decía un vecino que allá al lado mío, por la corda. Chamar por la corda a soja. Vamos a ver lo que pasa 30 años después en la misma situación. Acción. Yo deseo saber por qué tantas visitas al señor Miguel. Pues, porque su nombre... Porque su nombre... Porque su nombre... Sí. ¿Cando? ¿Domingo? Ah, bueno. Sí, vale. Conta connos. Ven, a un bico. ¿Qué? ¿Quién era? ¿Qué chamo? Ningún. A ver, Maricarmen, ¿cómo que ninguén? Cando dir ninguén así de esa manera, xa me estuvo mascando yo a la tragedia. A ver. Domingo imos comer a la de miña nai. Ay, me he agarrado la... ¡Otra vez! ¡Arre, caray! Ainda fomos fai nada. Todos los dos santos domingos sei comer a casa de tu anai. ¿Pero qué dices? ¿Si no imos desde Navidad? Por Navidad ainda no fai tres meses. ¿Do 2012? ¿Cómo me dices? De Navidad a dos dos mil... Dios, que ando un tabén muy rápido pasó el tiempo. ¡Arre, caray! ¿Debe ir, teo hermano? Vení, no, o médico. Va a ir, vai. Aixa sabes que te quere moito. Sí, por su cariño podeu meter todo no cu. Teo hermano, que todo lo sabe, todo lo entiende, que el gilipollas perdido. Perdona, que sea teo hermano, pero es un romponantio y es un nombó. Nombó. ¡Y punto final! A ver, nos facémoslo así, no sé si es, sí, de verdad o no. Bueno, a mí no me pasao, pero bueno. ¿Tú no sabes qué pasa? Porque tú cuando invitas a los fillos o a Xenros... Ay, no, yo se venga sin invitar. Yo, que vengan sin invitar, allí se han reaixit. Hola. Hola, ¿qué hay? Hola, bueno. Es que sabes qué pasa, van a ser hora para la cama, van a ser para la habitación. Porque ahora vamos ver, ya por último, cómo se comporta un matrimonio en una cama. Estou hablando de dormir, ¿eh? Sí, sí, sí. Estou hablando de dormir. Opa, a cama vais a dormir. Claro. Cómo dorme un matrimonio... Vamos ver cómo dorme un matrimonio cando están recién casados e cando xe levan 30 anos dormindo xunto, ¿no? Después aparecen los perfis, aparecen todo. ¿Cómo? Aparecen los perfis, más tarde, más tarde. Nos, a ver, non escribimos o guión mientras que está aquí Nélida. Esto xa está escrito de antes, ¿eh? Quede claro. Vamos a ver lo que pasa na cama recién casados. Acción. Cari. Dime, mi amor. ¿Importa chequeche a rimos pés? Eh, no, cariño. Arrímate. ¿Seguro? Xa sabes que os teño moi fríos, ¿eh? ¿Sabes qué? Encántame que mos arrimes que falta me fai refrescarme un poco porque... Y dame normal que mos arrimes, ¿no? Mi madriña, non parábamos un momento. Es un encanto, ¿eh? Es que te quiero tanto. Xa, normal. Pero tampoco tanto, ¿eh? No sé si te he dicho de conta, pero por las noites estou roncando un poco. Xeino. O mejor molesto. No. Para mí es como unha doce nana que me fai dormir profundamente. Eres maravillosa. ¿Tienes eso que te quiero? Eu a ti, cariño. Buas noites. Buas noites. Descansa. Ay, Dios mío. Ay, cariño, perdón. Destapeite. No, se... Eu estou... Se eu estou ben así, co cachiño pa cubrir os pés, se estou... Eu che jamarzo en unha juan tú, adredón, ¿eh? Si estás ben. Buas noites. Esto era un matrimonio, recién casados. Eu creo que trataron os tres problemas básicos. O que deixaste tú, dos pés fríos, o de roncar e o das mantas, ¿no? Sí. Son os tres problemas que hai ao dormir, ¿no? Sí, ao dormir, sí. Estáis per fríos tamén. No, no, eu sempre estuve en canta. Vamos a ver ahora o mismo, 30 anos despois. ¿Qué pensas que pasará? Vamos a ver se xa cambiou algo, 30 anos despois. Sí, xa estou vendo que xa dormen un pouquinho máis separado, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a lá. Acción. ¡Ah, me cago nao! ¡Oh, pero bueno! ¡Pero atrás, atrás! ¡Ahí me va! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me rimas ahí? Parecen dos calderos de hielo en vez de perna, eso. Estás más frío, ves, te cantas algo, mujer. ¿Qué me rimas a mí? Casi me dan curtida y gestión, coño. ¡Ay, mamá! Se quedara un mínimo de sangue en ese corpo abandonado, serías que han de cantarmos. Pero así no hay manera. Anda, mujer, déxate de leer, déxame dormir. ¡Oh, ay! ¡Dormir! ¿Quién puede ir a dormir? Pero cuando prende la motora, aquí no hay que endurma. ¡Aviso, Che, como Che hoy a roncar, arribo muchos pés a lo lombo. ¡Muyas, muyas, que a la boca, a la boca te cago en la pared! ¡Dame, dredón! ¡Trapa aquí! ¡Va a ser tu patí! ¡Dame, dredón, que sabes que se me callo frío, dame infección de harina! ¡Eto te da poca, chaval, a chirma! ¡Aplausos! ¡Dijo, Che! ¡Dijo, Che, un aconse! ¡La culpa es que debíamos los dormir en camas separadas como todo el mundo, coño! ¡Como todo el mundo! ¡Como todo el mundo! ¡Sí! ¡Todo el mundo sí! ¡Tamen, o home, la vecina de arriba! ¡Pues la rúa danse, vicos, como si ponen rapaces! ¡Podías facer tío mesmo, tamén! ¡Eso, facío encantado! ¡Qué pasa, que no teño confianza en cabecilla de arriba! ¡Aplausos! 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 Bueno, en realidad, ¿es así o pasámonos un poco, mejor? Bueno, así podrá ser. A mí no me pasó, ¿eh? A mí no me pasó. A mí me encantábamos él. ¿Cantaba a ti los pies? Sí, yo cantaba, pero no, no. Y hay 50 y pico de años. No, nunca. Pero lo que pasa es verdad. Sí, sí, sí. Porque yo sé que los perfiles de Checa... Pues muchas gracias, Nélida, por venir un día más aquí, por... Bueno, por pasarlo bien y rirse con nos. Es verdad, es rirse. No, rirse, yo no me río de vos. No, no, rirse con nos, digo. De nos también te puedes rir. No, 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 yo paso muy bien. Yo paso muy bien. Digo, chico, de rinos con nos, aplauso grande para Nélida. Digo, chico, de rinos con nos, aplauso grande para Nélida.